Aquí en nuestro país hay muchas oportunidades, lo que sucede es que a la mayoría de los jóvenes no les gustan prepararse ni trabajar, eso es lo que sucede. Entonces este para mí es el mejor país del mundo, lo que pasa es que tenemos que saber administrar, eso es lo que sucede. ¿No sería un poco? No, 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 este es el mejor país del mundo, mi hermano. No, nunca. ¿Por qué? Este es el mejor país del mundo, porque aquí hay trabajo, aquí hay empleo, aquí hay de todo, lo que pasa es que uno tiene que saber aprovechar las oportunidades que nos le dan. Ahora yo estoy allá y es fácil, viví aquí. Ah, porque es el mejor de vida. ¿Por qué era usted que es mujer de allá, fuera de acá ahí que tal? Sí, ahí sí. Si lo hiciera, sí, porque aquí hay una delincuencia tremenda, eso es atraco por todos lados, corrupción por todos lados, y tú hay que hablar en contra de la corrupción, los jóvenes fácil. No, yo no me iría, yo le soltaría a la gente que busquen de Cristo, porque es que la gente no busca de Dios, por eso es que eso es tan así. Si la gente buscara más del Señor, la cosa estuviera mejor. Si tú invitas a una gente a una fiesta, se van por el grupo, si lo invitas para la iglesia, nadie quiere ir. Hay que buscar de Dios para vivir la vida feliz. Claro que sí. ¿Por qué? Bueno, pues cambio de vida. Este país va difícil. Claro que me voy, cuando sea, porque sí. Estoy pasando trabajo aquí, por lo menos estoy para afuera y estoy pasando trabajo también. Diría, pues un mejor es poder venir por mis hijos. ¿Por qué? ¿Por qué, por 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 qué. Ni la comida me he conseguido, mi hermano. ¿Usted se cree que esto es tan fácil, vea?